Compash 4 5 And the fun Prerdan los motores que nos vamos Aquí todos los días Son de verano De lunes a lunes nunca paramos Ya está saliendo el sol Ven y préndete Esto es fácil No me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate, un cobrito sano, no le pare Muchos de mí hablaron, muchos quichos caros Gracias a toda la gente mía nunca me dejaron Antes yo le oraba a Dios pa' comprarme un carro Ahora todo lo que yo tengo a ti te sale caro Pero no le paro, cuando a mí no me comparo Gracias a Dios por todos los blessings que se caen en diario Sin embargo no me canso, sigo dando palos Vamos a pegar un día de esto pa' salir del bar No te pongas triste, esto es un flow universal Hice lo que dijo yo, no lo que quise De la maldad que dio me libre Y el respeto se gana a manito, eso no se consigue Sale bebé, te quiero ver gozar y pasarla bien Cuando miras que caliente se ha puesto el weekend La temperatura en cien, el cuello frozen Ya estamos en otro nivel, yo y Tommy que lo que Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De lunes a lunes nunca paramos, yeah Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un puerito sano, no le pare Yo no vuelvo pa' atrás Cuello abrido, me sento en Nalaca Me dicen Tommy lo mucho que gastas Estamos arriba, me sento en la NASA, mama La noche me llama, el acerto dice Tommy pero no como Montana Aunque el mundo es mío y de la primera dama Navegando por la Havana, yo ando con dos cubanas Y tú hablas de jevita, digo cadenas Con mis piquetes, suprime la cartera Eso es caliente, la luna llena Con esos ojos que alumbra donde quieras Tommy Prendan los motores que no vamos Acá todos los días son de verano De lunes a lunes no paramos Aquí todos los santos somos sanos Prendan los motores que no vamos Aquí todos los días son de verano De lunes a lunes nunca paramos Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un corrito sano, no le pare En Lovin, ya tú sabes quién es, junto con Tommy El único aquí directamente desde el estado debajo del sol Tenemos la sangre caliente Ya está saliendo el sol, ven y préndete Esto es fácil, no me llames si tú andas con Lucy Estamos en Miami, en un yate Un corrito sano, no le pare Muchos de mí hablaron, muchos quichos caros Gracias a toda la gente mía nunca me dejaron Antes yo le oraba a Dios pa' comprarme un carro Ahora todo lo que yo tengo a ti te sale caro Pero no le paro, cuando a mí no me comparo Gracias a Dios por todos los blessings que se caen en diario Sin embargo no me canso, sigo dando palo Vamos a pegar un día de esto pa' salir del bar